Ha llegado el día, Among Us por Fortnite Cuando Fall Guys pegó el pelotazo, la comunidad lo recreó a la perfección dentro del juego Y como no, le ha llegado también su turno a Among Us Los chicos de remoto están de fiesta El primer cargador inalámbrico del mundo para mandos de PS4 Se conecta al mando así de fácil Lo cargas mientras juegas desde cualquier parte de tu habitación y adiós cables para siempre El escuadrón en colaboración con Remoto Hemos sacado nuestro primer drop exclusivo de pegatinas Muchísimas pegatinas del escuadrón Que conseguirás de forma automática cuando Remoto te llegue a casa Tendrás todas las pegatinas exclusivas del escuadrón dentro de la caja Tienes el enlace de Remoto en la descripción del vídeo Entra ahora mismo y consíguelas antes de que se acabe Y hablando del escuadrón Hoy jugaremos con ellos y varios amigos más dentro de Fortnite Y mira si son listos los chicos de Epic Games que el mapa se llama Amitas Un nombre para nada parecido Y la tenemos como isla destacada dentro del creativo de Fortnite ¡Bravo! ¡Ten máquinas! ¡Muera suerte, señores! Sí, 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 todo, todo Por favor, impostor, tendré suerte ¡No, tío! ¡Creo un mate! Somos 57 millones de personas ¡Oh! ¿Quién es el impostor, tío? Vale, vamos a hacer tareas 24 tareas en total ¡Oh, baby! Buah, lo que pasa es que mientras estás haciendo las tareas Eres súper... No, tío, me tienen que matar el primero Estoy hasta la pu... Otra tarea por aquí Máquinas de entrada deshabilitada Ah, bueno Hola, amigos, buenas noches Baza, ¿me explicas qué haces al lado del muñeco de nieve y no lo coges? No sé cómo se reporta en este Fortnite raro Vale, Baza, quiero que es Baza ¿Quién es el muñeco de nieve? Una es Baza Hay dos impostores 100% La teoría de que es Vicente, ¿qué os parece? Porque yo me la creo 100% Está acusando Baza por la cara No digáis Oye, ¿quién ha muerto? Nada José Nada, ha muerto 100% Grefg, ya lo sabemos Baza no es, gilipollas Baza está acusando la USB Es que a mí me aparece en Anonymous Un placer, Baza Attack, haber jugado contigo Es literalmente Among Us, pero dentro de Fortnite No me lo puedo creer, ¿quién será que es asesino? Lo primero es que hay dos Y hemos echado a una persona Que creo que no es Que se calle la p*** boca, tío Oye, os calláis o me meto un pito por el c***, tío Dios santo Este tío no es asesino, está haciendo una tarea Y este tampoco, están haciendo tareas, vale Ha matado a alguien, ¿eh? Que acaban de matar Ha sido el Iron Man, ha sido el Iron Man No me ha aprendido el mapa, pero me ha dado tiempo justo a ver de dónde venía Venía de la sala de seguridad Madre mía Que me encontraba el cuerpo y no sé con quién me cruzó ¡Con ti mismo, a matar a Esperanza, que lo he escuchado! Lo ha matado al lado, lo ha matado al lado nuestra Lo he escuchado al cadáver, le he salido y estaba Iron Man con el cadáver Que es la primera partida que puedo hacer, mierda No, 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 salió de la víctima No, la víctima Víctima, víctima Víctima, víctima La estamos liando, ¿eh? ¡Ohhhh! 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 ¡Bata! 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 Me dejáis defenderme, me dejáis defenderme, me dejáis defenderme, me dejáis defenderme. Ha muerto alguien, entonces he buscado el cuerpo como un cabrón y te he visto a ti coger la llama y Buzzatack huyendo de la zona del crimen. Tú no lo has llegado a ver. Es Buzzatack. Me he cruzado con Trice Scott, ¿cómo os voy a ser yo? Ahí está, se ha cruzado conmigo y de donde venía del asesinato. Si el cadáver estaba por la zona donde tú al principio te has ido con Iron Man. Así por, al lado de cafetería, cerca de cafetería de San Peter porque... No soy yo, no soy yo, por favor, si mato a alguien no me va a quedar cerca. ¡Bata! ¡Grefg! ¡Venía el crimen! ¡Grefg! ¿Estaba huyendo o estaba yéndome? Hacías hacia la zona. Os va a parecer una locura, pero creo a un títer. Y me cuadra más que este huyera buscando el cadáver. ¡Bata Buzzatack! ¡Gracias! ¡No me equivocamos! ¡Adiós! ¡Vamooos! 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 Impostor con Paduro. Editor de Vicente. No soy Vicente. Kill cooldown. 18 segundos. Vale, perfecto. ¡Puedo hacer misiones! Esto es increíble. No me lo puedo creer. Perfecto. Task complete. ¡Vale! Que el asesino puede hacer misiones. Este juego es increíble. Mierda. Me ha podido escuchar. Me ha podido escuchar ese tío. ¡Ese tío me ha podido escuchar! ¡Es complicado! ¡Ehh! 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 ¿Quién ha sido? Acabo de ver a Paduro rajarle el cuello a mi hermanito. ¡Ooooh! Vale, vale, vale. Vicente, perfecto, perfecto. O sea, tiene lugar de matarlo delante mía, que no me da tiempo para reportarlo y lo reportas tú. Me quiere creer que me crean. Paduro, te tienes que perder tú. Te he dicho, iba al lado de ellos y ha matado a Carlos. Es peligro. Vale, vais a perder la partida. He salido de la habitación y lo he visto en mi grupo. He votado a Vicente sin querer. He votado a Vicente sin querer. ¡Cojo! En serio, cabr… Voy a votar a Vicente, es decir, Paduro, el editor. Y si no es, echaré a Vicente. Exacto, exacto. Voto yo también. Va duro. Vale, la verdad. Menos mal que no me han acusado a mí porque he rajado a Josete y no lo he matado. Voy a dejar que el impostor hable. No sé si se nota a quien esté mirando. ¿Cómo? ¿Qué pasa? No, pero en plan… ¿Por qué? ¿Qué pasa? No entiendo. ¡Pero que no sé nada! ¡Que estaba haciendo una prueba en electricidad! ¡Madre mía! No me lo puedo creer. En serio, tío. ¡Escúchame! 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 ¡Paduro era uno! ¡Paduro era uno! ¡Si no se han pido el esgred! ¡Ya está, chaval! Sois muy inteligentes, de verdad. Sois muy inteligentes, ¿no? En plan, ya está, tío. ¡Soy malísimo! ¡Soy malísimo! ¡Soy malísimo! ¡Soy malísimo, tío! Me pongo nervioso, tío. Eres defasto de impostor, eh. Me coméis los hue... Vale, nueva partida. De verdad, no me merezco ser impostor, tío. No me lo merezco. Soy impostor. Con Vicente. ¿Quién es el skin de blanco? El pito largo es Vicente. No para de perseguirme. Digo, vale, es ella cien por cien. Vale, Carlitos. Eh, Carlitos. Huele raro eso, eh. El único cadáver que había, única ruta para salir, me cruzaba con el blanco. Era él. Eh, mira, Baza siempre acusa y yo voy a votar a Baza por el meme. Yo voy a votar Baza por el meme. Agus, cállate. Lo que puedo dar es que Carlitos y Almamadero no son. Y yo me creo en el argumento de Baza en esta cosa. Vale, pero vamos a superar, vamos a así. No, no, no. No, no, no. Ahí va, ahí va. 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 No me lo puedo creer, eh. Otra vez me dejan solo, tío. No, hombre, no. Hacemos tareas. Oye, 10 de 24 hay que matar ya, eh. Baza está muerto. Creo que Sanpeter. No. Yo me he cruzado con Ampeter y creo que me puede haber matado, eh. Vamos a esquipear, vamos a esquipear. Pero yo digo yo que huele a... Paduro o a Josete. Mierda, me ha pillado, creo que me ha pillado, creo que me ha pillado, creo que me ha pillado. Creo que me ha pillado. Me ha escuchado, me ha escuchado. ¿Has muerto? Vale. No me lo puedo creer, bueno Josete. Acabo de matar a Carlitos en mi cara, bro. ¿Qué es Sanpeter? ¿Tienes Sanpeter? Que lo he escuchado. Que yo no estaba. Sanpeter no es imposible, si no me hubiese matado en un millón y una de ocasiones. ¡Lo tenemos! ¡Vámonos! ¡Lo tenemos! Buenísima. Si no es él, se me cae el cipote en directo. Se me cae, se me cae. ¡A ver! ¡Hostia! Hay que matar a Gref y acusar a Agustín. Vale, Gref muerto, Gref muerto. Es Sanpeter. Wow. Yo no me voy a encontrar el cuerpo y podría ganar matando a una persona más, pero no lo voy a hacer. Eh, Andrés, escúchame. No sé quién ha sido, pero lo he escuchado hace media hora. O sea, hace media hora y lo he estado buscando todo el rato. A mí, a mí no me tires el marrón de encima. Cuando ha matado a alguien, he salido, he salido rápidamente y le he dado la discusión time. No hay más. En plan, si tú no eras, y Gref tampoco es Agustín. Yo creo que es Andrés. O sea, yo creo que es Andrés. No, no soy yo, Paduro. No soy yo, bro. Te la está liando. Te la está liando, bro. Yo he perdido a Gref hace media hora. Yo he perdido a Gref hace media hora y no sé nada. Yo he perdido a Gref hace media hora y no sé absolutamente nada. Paduro, te la ha liao, te la ha liao. Podría ir ganando asesinando, pero no quería. Quería ganar con la discusión. No lo he conseguido. Soy un fracasado. Correcto. 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 Correcto.